La forma de realizar actos de comercio en Honduras primordialmente se ejerce a través del comerciante individual. Básicamente este es un patrimonio personal, afecto a la actividad comercial. Los requisitos de constitución son básicos, se debe de comparecer ante un notario y señalar el capital al que se afecta la actividad, el giro social, domicilio y denominación. La otra forma más compleja de ejercer actos de comercio en Honduras es a través del comerciante social o sociedad mercantil. En Honduras existen tipos básicos de sociedad mercantil que son la sociedad colectiva, la sociedad comandita simple, la sociedad comandita por acciones, la sociedad de responsabilidad limitada y la sociedad anónima. De estos tipos sociales los más comunes son la sociedad de responsabilidad limitada y la sociedad anónima. En todo caso, el principio orientador es el artículo 14 del Código de Comercio, que establece los requisitos básicos que deben de cumplirse ante un notario, que después de constituir la sociedad como los socios que comparezcan, debe de sufragar los gastos registrales y registrar la escritura pública en el registro público de comercio respectivo según la competencia y el domicilio de la sociedad. En Honduras, según el Decreto 284-2013, publicado en la Gaceta 33.445 del 5 de junio de 2014, se instituyó la Ley para la Generación de Empleo, Fomento a la Iniciativa Empresarial, Formalización de Negocios y Protección de los Derechos de los Inversionistas. Esta ley regula una nueva forma de constituir sociedades mercantiles dentro de los tipos ya enunciados y regulados en el Código de Comercio. Principalmente, ya no se necesita notario y definir el capital social para constituir una sociedad dentro de los tipos societarios. Se requiere únicamente la completación de un formulario establecido por el registro público respectivo y se simplifican los procedimientos en cuanto a órganos de gobierno corporativo, libros sociales, libros contables y demás. La ventaja de este nuevo sistema, además, incluye la posibilidad de conformar la sociedad unipersonal o de un solo socio, acogiéndose siempre a los tipos societarios del Código de Comercio, pero claramente distinguida del comerciante individual. La importancia de estar debidamente constituido en el ejercicio del comercio es poder gozar de los beneficios que nos da principalmente la legislación mercantil y pertenecer al sector formal del país. No olviden de visitar el sitio web y nuestras redes sociales para más información. Celebremos juntos los 100 años de nuestro Colegio de Abogados.